Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí con el señor Bautista Parada, que bueno, muy amablemente ha accedido a esta nota con nosotros. Realmente queremos desde ya manifestarte el placer que tenemos de poder hablar con vos. Así que quiero agradecerte en principio. Bueno, Bautista, queremos que nos cuentes un poquito sobre tu trayectoria. Sabemos que estás en una etapa, bueno, muy importante, ¿sí? Porque nos han dicho por ahí que ya estás a poquito de jubilarte. Así que bueno, contame un poquito qué se siente estar en esta etapa. Y bueno, qué se siente realmente tener la trayectoria que tenés vos en esto de las danzas, que realmente has pasado por un montón de teatros. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mirá, la verdad es, estoy en un momento, sí, como dijiste, ya terminando mi carrera, digamos, como bailarín del Teatro Argentino de La Plata. Ahora estamos con funciones este fin de semana y el próximo, y ya el 28, ya sería mi última función. Ya me retiro con un programa que se llama Giselle. La verdad que es impresionante. Pudimos ver un poquito ahí en redes sociales, un poco, obviamente apareces en YouTube, en Google, en redes sociales, y la verdad que es todo un orgullo conocer y saber más de tu vida. Contanos un poquito dónde estás ahora, por ejemplo. Ahora, mirá, bueno, ahora estoy en el Teatro Argentino de La Plata, como bailarín estable. Ya hace 20 años se cumple. Va, se cumplió ahora en marzo 20 años que estoy acá, como bailarín estable y primera figura. Así que, nada, contento y ahí atravesando ya el final, digamos, contento. ¿Cuánto hace que te fuiste de nuestra ciudad? Porque sos de Salto, ¿verdad? Sí, sí, soy de Salto. Y me fui en el 2002, me fui de Salto. Ya hace más de 20 años. Más de 20 años, más de 20 años. Y qué pensás de esto, digo, porque seguramente ha tenido su esfuerzo, su disciplina, digo, para ser un bailarín no lo hace cualquiera. Hay que tener, me imagino, una tenacidad importante. Sí, sobre todo disciplina, digamos, porque es un trabajo constante de día a día. Hacer clases, ensayar, trabajar los personajes, trabajar con el cuerpo de baile, trabajar con tu compañera. Entonces, sí, es mucha disciplina, digamos, que tenés que tener. Ok. Hoy como bailarín o como persona que decís, bueno, ya tengo una trayectoria y me puedo sentar a reflexionar sobre mi vida y a tal vez a darle una recomendación o un consejo a quienes están recién empezando en esta carrera de bailarín. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué les dirías? Y que todo se puede, digamos. Hay que trabajar, siempre hay que trabajar para llegar, digamos, porque sin trabajo no te cae nada de arriba. Entonces, uno tiene que siempre buscar, buscar, trabajar y ser constante, digamos, en lo que hace para que dé fruto, digamos, el día de mañana. Exacto, exacto. Que de esos frutos son de los que seguramente vas a empezar un poco más relajado a disfrutar luego de esto, que es tu jubilación, que realmente es impresionante, me imagino, para vos pensarlo de aquí para atrás, ¿no? Decir, bueno, mirá todo lo que he atravesado y puedo también hoy disfrutar de una jubilación. Sí, la verdad que todavía es como todos me preguntan y tan joven te vas a jubilar, digamos, y yo todavía no siento, digamos, o todavía no caigo, digamos, que ya me voy a jubilar, digamos, ¿no? Que ya termina. Pero igual, si bien termina mi carrera en el teatro argentino como bailarín estable, como primera figura de ahí, yo siempre estoy haciendo por afuera, digamos, bailo unos tangos con Iñáquer Lezaga, entonces siempre sigo un poco vinculado a la danza, pero no ya de lo clásico. Claro, porque de alguna manera supongo que esto de ponerle el cuerpo a lo que estás haciendo, porque yo creo que la danza lo que más necesita es esto de tu preparación física, me imagino. Bueno, esto va a ir con vos, más allá de que te jubiles del teatro, digo, va a ir con vos el resto de tu vida. Sí, así es. Sí, sí. También, viste, el cuerpo tiene un tiempo, digamos, es como un futbolista o como diferentes etapas, diferentes cosas, digamos, ¿no? Tiene un límite y bueno, y ya mi cuerpo, digamos, a los 43 ya está llegando a ese límite. Igual todavía me queda un resto, pero bueno, ya también hay que dar espacio a la gente más joven. Y al disfrute, me imagino, porque tal vez lo podés disfrutar desde otra manera. Seguí vinculado, como decís vos, bueno, bailo tango, hago otras actividades vinculadas a la danza, pero, y disfrutándolo también desde otro punto de vista. Sí, sí, yo ya en el final de esta, de mi carrera ya lo disfruto de otra manera, lo abordo un personaje de otra manera, ya con un poco más de conocimiento, ya con todo lo que va viviendo día a día, cada persona, digamos, viste, te va llenando, te va llenando de conocimientos y bueno, uno ya con la edad, las cosas técnicas, digamos, que antes, no sé, a los 20, a los 30 podías hacer, lo agarrabas de la parte técnica, digamos, ahora ya lo abordás del lado del personaje que tenés que interpretar. Entonces, uno le va poniendo otras cosas, digamos, al personaje. Totalmente. Bautista, con respecto a, por ejemplo, si vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿hay algo que es un recuerdo memorable para mí o algo que destacás de esta trayectoria, de estos 20 años? ¿Hay algo que te llevas de toda esta trayectoria, más allá de lo trabajado? ¿Qué nos podés contar? ¿Alguna anécdota, algún personaje en particular? Sí, mirá, bueno, en realidad me llevo todo, digamos, me llevo desde el día que empecé allá en Salto, digamos, con Graciela Marcolini ahí en Terzícore, me llevo todos esos años, digamos, ahí de aprendizaje, llegar acá a Buenos Aires y buscar estudios para hacer clases, entrar en el Colón, digamos, en el curso de varones, para aprender también la parte de partener y después, bueno, conocer también en el camino a todas esas figuras que vos las veías por una tele o por un video y después estar al lado está compartiendo el escenario, como compartir, bailé con Eleonora Casano, con Niña Curlesa, con Julio, bailé con un montón de figuras, digamos, con Maximiliano Guerra, con todas las figuras que uno veía, digamos, de video o de la tele y tener esa posibilidad de compartir, de hablar, de hablar de tú a tú, ¿entendés? Eso es muy lindo, claro. Totalmente, totalmente, la verdad que es una maravilla. Qué lindo esto que contás, ¿no?, de tus primeros pasos cuando empezaste aquí en nuestra ciudad, cuando, bueno, uno se instala con todas las ilusiones en otra ciudad para seguir estudiando, para seguir esforzándose, ¿crees que ha cambiado mucho la mirada con respecto a eso de hace 20 años atrás? O en este ámbito de la danza siguen las mismas pautas, disciplinas, etcétera. Y disciplina tiene que haber porque si no, no llegás, digamos, no llegás. Siempre tiene que haber disciplina. A veces, bueno, capaz que ahora es un poco más riguroso. Los tiempos van cambiando, ¿viste? Entonces puede ser eso también ahí, por el lado de que los tiempos cambian. Pero la disciplina siempre tiene que estar. ¿Es más riguroso ahora o antes? Y lo que pasa es que ahora me parece que siempre es riguroso, pero ahora hay mucha más gente, digamos, que está en la danza. Entonces vos, cuando vas a una audición para entrar a algún lado, te encontrás con 200, 300 personas, ¿entendés? En una audición. Entonces ahí tenés que quedar. Tenés que competir contra todas esas... Claro. Exactamente. Hay que destacar. Hay que destacar. ¿Se cuenta con más herramientas hoy que antes? Digo, por la tecnología y etcétera. Sí, sí, pero bueno, qué sé yo, una compañía clásica es clásica, digamos. Claro. Son pasos y coreografías todas clásicas, digamos. Entonces tiene una estructura. Pero sí, yo pienso que sí, obviamente. Ahora, si vos querés audicionar, mandás un video, digamos, a una compañía y te ven por ahí, después te llaman y todo así. Antes no pasaba eso. Claro, claro, claro. Bueno, Bautista, ¿va a haber algún tipo de festejo o de algo por esto de que llega tu momento de jubilarte? ¿Cuándo es la última obra? Bueno, mi último día, mi última función es el 28. 28 de ahora en el Teatro Argentino. Y sí, yo supongo que vamos a hacer algo, digamos, para después de la función. Exacto, y venir para asalto no, por ejemplo. Sí, sí, lo que pasa, bueno, ahora cuando se me complica, yo trato de ir siempre a asalto. El fin de semana que me puedo escapar, me voy. No tengo problema. Yo aparte tengo a todos mis amigos, mi familia allá y voy seguido, digamos. Ahora, bueno, cuando tengo funciones se me complica justamente por las funciones. Pero ya vamos a ir. Excelente, excelente, Bautista. La verdad que te agradezco muchísimo este contacto. La verdad que estoy, la verdad, muy contenta de poder hablar con vos. Bueno, esperemos que en algún momento te podamos ver aquí, en nuestra ciudad, que podamos hablar cara a cara, tal vez ya más relajado, porque ya vas a estar seguramente jubilado. Y contándome algo más, por ejemplo, sobre, no sé, anécdotas y bueno, y esto que me contabas, ¿no? De tu trayectoria y de los años que les has dedicado a esta disciplina. Bautista, ¿qué le dirías, como te decía anteriormente, a los chicos que recién arrancan y a la familia y los amigos que te están mirando? Bueno, primero que hay que trabajar, que todo es posible, digamos, si uno trabaja. Así que hay que meterle, meterle, hacer clases, hacer clases a la gente de danza, digamos, y bueno, y meterse en audiciones. Por más que te digan que no, hay que seguir, hay que seguir y hay que seguir, y hay que ser constante en eso y mucha disciplina para llegar. Así que, nada, es trabajo. Totalmente, totalmente. Y a la familia y amigos que seguramente te deben estar mirando. Sí, bueno, ya están todos invitados y ya van a venir, ya alquilaron, me parece una combi, algo para allá, para venirse el domingo a la despedida. Así que, nada, lo voy a ver todo acá en el escenario después de la función. Qué lindo eso, qué lindo también. Creo que esto también es un punto importante que vos decís, porque creo que el apoyo y la compañía de la familia, de amigos, de la gente que a uno lo rodea también es muy importante. Sí, sí, sí. No, aparte yo, mi familia sí viene siempre a ver, pero mis amigos nunca vinieron, digamos, de allá. Entonces va a ser la primera vez y la última. Así que va a ser también emocionante eso. Va a ser muy emocionante. Te va a estar cargadito de emoción, entonces, esta última obra. Sí, sí, totalmente. Bueno, Bauti, muchísimas gracias. Un beso enorme. Te felicitamos desde aquí por tu carrera. Realmente impresionante. Vimos algunas imágenes. La verdad que te destacaste siempre. Así que, bueno, te felicitamos por eso. Y, bueno, seguramente tendremos algún contacto dentro de poco. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Bueno, muchas gracias a vos.